Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos acá a este su espacio Economía en el Hogar. Mi nombre es Rosita García, trayendo algo muy diferente para todos ustedes, para que busquemos, vayamos y miremos aquellas cositas que nos han quedado en casa y podamos darle utilidad. Y empecemos un negocio y ¿por qué no ahorremos unos pesos en nuestra casa? Bueno, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, en este caso yo tengo un tablón en MDF, pero ustedes también lo pueden buscar en cartón, en acetato, en vidrio, en acrílico, cualquier retacito que nosotros tengamos para poder utilizar este proyecto. Vamos a utilizar cinta de enmascarar y vamos a hacer un encintado. Vamos a hacer bastante presión para que la cinta no se nos vaya a soltar. Con ayuda de lápiz y una regla, vamos a hacer una medición. En este caso vamos a tomar una cuadrícula de 24 centímetros y la vamos a empezar a dividir cada 3 centímetros. y vamos a unir las líneas. y más. Lo mismo vamos a hacer al lado contrario. Nuevamente unimos los puntos. Nuevamente unimos los puntos. Bueno, cuando ya tenemos nuestra cuadrícula totalmente marcada con lápiz, nos vamos a seguir ayudando con la tijera y vamos a utilizar un bisturí escolar. En este caso voy a poner la regla y lo que voy a hacer es con el bisturí vamos a empezar. Bisturí siempre semi-inclinado para que los cortes sean limpios y vamos a trazar todas las líneas de nuestra cuadrícula. Bisturí siempre está. Lo vamos a hacer en los dos sentidos. Cuando hemos terminado de cortar vamos a empezar a retirar desde el centro con ayuda de la punta de nuestro bisturí y vamos a empezar a retirar las cintas por cuadrícula. Vamos a empezar a retirar las cintas por cuadrícula. Vamos a retirar las cintas percaladas. Vamos a retirar las cintas por cuadrícula. 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 Y nos vamos a ayudar con una esponja, en la cual voy a aplicar. vamos a tomar con una esponja y vamos a empezar a cubrir estos espacios vamos a empezar vamos a empezar verificamos que todos los espacios nos queden cubiertos de pintura nuevamente con mi bisturí vamos a empezar a retirar los espacios de cinta de la misma forma vamos a buscar tapitas de gaseosa tapitas que nos hemos guardado y las vamos a pintar por todo el borde dejamos que seque muy bien para que nos queden las tapitas de esta forma así nosotros podemos tener un juego y pasar mucho tiempo disfrutando nosotros en familia con nuestros hijos con nuestros amigos y bueno también ahorrándonos unos pesitos y poder hacer de nosotros algo diferente y no puedes hacer nada más que así esta forma cosas muy utilitarias. Bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Rosita García. Pueden comunicarse conmigo a mis redes sociales Arte y Diseño FOMI. También se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585. Recuerden que este en su espacio vamos a tener diferentes manualidades para que ustedes vayan utilizando todo ese material reciclado y vayan guardándolo en su casa porque vamos a ponerle utilidad a todos los productos. En una próxima oportunidad les traeré otra cosa nueva. Nos vemos muy pronto. Chao.